Saludarles hermanos de la iglesia vía Aurora Zorra y su avanzada hermanos Sigamos adelante en la obra del Señor Padre cuando ahí estaba, camino en la oscuridad, tú me has buscado Por eso yo te alabo, por eso yo te adoro Por eso yo te alabo, por eso yo te adoro Porque tú me has salvado, camino de la oscuridad, por eso yo soy tu sierva Porque tú me has salvado, camino de la oscuridad, por eso yo soy tu sierva Por eso te amo Cristo, por eso te amo Padre Por eso te amo Cristo, por eso te amo Padre Un día te prometido, pase lo que pase pruebas, así yo te sentiré Por eso te amo Cristo, por eso te amo Padre Padre cuando ahí estaba, camino en la oscuridad, tú me has buscado Padre cuando ahí estaba, camino de la oscuridad, tú me has buscado Por eso te amo Padre cuando ahí estaba, camino de la oscuridad, tú me has buscado Padre cuando ahí estaba, camino de la oscuridad, tú me has buscado Padre cuando ahí estaba, camino de la oscuridad, tú me has buscado Por eso te amo Cristo, por eso te amo Padre Padre cuando ahí estaba, camino de la oscuridad, tú me has buscado Padre cuando ahí estaba, camino de la oscuridad, tú me has buscado ¡Gracias por ver el video!